¡Wow! No pensé que el episodio de esta ocasión se me hiciera tan bueno. Es de esas veces que la velocidad de Dragon Ball Super funciona a su beneficio. La verdad me encantó la forma en la que Whis y Bill se comportaron en este episodio. Se ve su sabiduría ante todo y las consecuencias de lo que podría pasar si se apresuran a sacar conjeturas. Pero lo que ya todos sabíamos que pasaría ha pasado, y finalmente Zamatsu dio el salto para tratar de matar a su maestro. La manera en la que Bill se intervino es el tema de sensación esta semana. La verdad el momento estuvo genial, con Bill demostrando por qué es el dios destructor de respeto que todo el mundo conoce. Me gustó el hecho de que no fuera con un ataque simplón y que fuera con una técnica propia de Bill. La cual le va muy bien con el personaje de simplemente desaparecer a su rival. Lo que más me gustó de este episodio es la sensación de paradojas que se crean gracias a jugar con el tiempo. Y no lo había pensado, pero es una excelente oportunidad para Dragon Ball para jugar más con el control de los universos alternos que se crean al alterar el tiempo. Dragon Ball Z solo tocó levemente esta temática con la llegada de Trunks del futuro. Y no se salía de la sorpresa de que lo que hacías en un futuro no se reflejaba en el otro. Aunque lo que hizo, lo hizo muy bien. Pero con Super estoy viendo una oportunidad para crear una cantidad de personajes interesantes, dado los saltos en el tiempo. Y la facilidad con la que ahora los personajes están saltando entre uno y otro. El solo estar viendo lo diferente que son los personajes como Samatsu en el futuro, o qué pasó con los demás personajes, ha sido bastante interesante. Espero que siga ese camino. Me encantó la frase de Pills en la que dice que los cambios en el tiempo de los humanos son diferentes a los de los dioses. Es algo que igual genera muchas posibilidades con que jugar que la verdad quiero ver que sean exploradas. Inclusive la interacción entre los dos Trunks me gustó en esta ocasión. Quizás me gustó que Trunks del presente le dijo lo que todos pensábamos a Trunks del futuro. Y me gustó el hecho de que su yo del pasado le haya enseñado algo. La relación Black y Samatsu sigue siendo muy entretenida. Me gusta la respuesta que le da Black a Samatsu sobre el por qué no es inmortal. Creo que es algo que incluso el mismo Goku diría. Y me gusta que se siga haciendo esa diferenciación. Solamente quisiera ver un poco más de actitud en Black. Ya que desde que se reveló su alianza, la verdad se siente mucho menos su presencia. Últimamente no lo dejo de ver como un lacayo y estoy esperando el momento en el que esto cambie. La verdad este episodio me gustó de principio a fin. Estuve entretenido todo el tiempo y estoy emocionado de ver lo que viene. La velocidad de Super sigue prendida ya que inmediatamente volverán Goku, Trunks y Vegeta al futuro. Por lo que se promete al fin revelar la identidad de Black. Y estoy más que emocionado por ver eso. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!